Bueno, este es un tema que graban las burrujas Pa' todas las pibas, pa' todos los pibes de 5 años 10, 11, 25, las metinadas también Agarra el perro que tengas al lado y ponente a bailar Por la mesa, vente, papay Ay, que nena más linda Ay, que cosa más tula Tú eres mi nena Tú eres mi nena Ay, que nena más linda Ay, que cosa más tula Tú eres mi nena Tú eres una chulería Porque hace que me alegre y me alborote Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería Porque hace que me alegre y me alborote Oh, chulería Chulería Roma, reba, ta mama Roma, reba, ta mama Flamma, reba, ta mama Flamma, reba, ta mama Bueno, esto fue todos los pibes burujas Pa' todas las pibas, ay Un saludo, el Tarta, el Goncha, el Fafa, el Sanji Que va para ahí Goncha, te da tu vida al baile 15 y 4 life, maeni Hum, maeni Ha, 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 ha Ha, 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 ha En un saludo, el Baaaa